Manolo Yo entiendo que la situación está difícil pero la cantidad de garrapatos que tiene este animal o sea, eso es dejación de una persona y eso no se hace con los animales Sarna, el líquido, lo más seguro está ¡Full! No, mire esa vaina Full, full, full de garrapatos de la gillana Carrying on angels' wings To human birth Born of love All born of hate Each one is heaven sent To human fate Dream Dream Let me go Dream Dream Time Entonces Ten Abs